Lo que hemos perdido nunca nos será devuelto. La tierra no cicatrizará. Demasiada sangre. El corazón no cicatrizará. Tan solo podemos hacer las paces con el pasado e intentar aprender de él. ¿Qué estás haciendo? Murió durante la noche, cielo. Tráelo. No lo mates. No lo voy a matar. Tenemos que hacer algo de lo contrario, también morirá. Vamos a probar un truquito. Hay días en los que consigo no pensar en ti. Cuando las necesidades de la granja requieren mayor urgencia que las de mi corazón. En esta época del año abunda la vida por todas partes. Y tú estás presente en ella. Como si aún estuvieras regresando a casa para reunirte conmigo. Si pudieras vernos ahora en este domingo de Pascua en Black Coe, comprenderías que cada paso de tu viaje valió la pena. I'm still climbing upwards And my journey's almost ended So, friend, if you're thirsty Climb this mountain with me Gracie, nadie ha empezado a comer. Por los amigos, los alimentos y la familia. Por todas estas bendiciones, Señor, te damos las gracias. Amén. 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 Bueno. No, cariño, no hay sidra. Cógelo, eso se come. Pues lo mejor es que vaya a buscar más. Son las órdenes. Sidra. Miré una vez más en el pozo de Sally y esta vez no vi nada que me atormentara. Solo nubes. Nubes. Y luego, el sol. No. No. No.